Nunca he hecho esto antes, entonces no sé cómo se hace, ni a dónde tengo que ver, ni nada. Pero estamos terminando de ver la novela aquí en el hotel donde nos citó Univision. Y se me olvidó decirle a Eric López, así como a Tania, y como a María, y como a Gisela, y a toda la gente que nos ha acompañado desde que yo no con los hombres salió al aire. En México, pues darte las gracias a ti también, Eric, porque ha sido muy importante siempre tu crítica para nuestro trabajo y las por las que nos has echado por este medio que es tan maravilloso que es el Twitter. Un beso enorme y gracias por todo.